Nano Top, producción audiovisual, producción audiovisual. Ahora me paso muy borracho en las cantinas Por una ingrata que no me supo querer Yo la adoraba y con otro me traicionaba A mi cariño no lo supo comprender Vengan amigos, les invitaré unas copas Que solo el vino de su amor me voy a apartar Porque en mi juicio veo que no puedo olvidarla Solo borracho su amor no me ha de importar A los humildes los traicionan las mujeres Si uno las quiere se hacen de mal corazón En este mundo no hay mujer que sea sincera A mis amigos se los digo en mi canción Adiós mujeres no quiero más ofenderlas Perdonen todas si les digo la razón Solo recuerden las palabras de un borracho Que por quererla se dio a la perdición Chiquita ¡Chiquita! ¡Gracias por este aplauso! ¡Adiós! ¡Gracias por este aplauso! ¡Gracias por este aplauso! ¡Gracias por este aplauso! Gracias por ver el video.